Hola a todos gente, soy Husor aquí. Bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Solite. Venga gente, continuamos. Bueno, vamos todavía, vamos a ver en dirección a... Bueno, vamos a ir primero a donde está el teatro. Hay una zona ahí que quiero explorar, que está a 700 kilómetros. Pero no tengo ni idea de cómo ir por ahí. Yo creo que lo mejor es... No, por aquí no voy a poder subir. No tengo ningún acceso por aquí. Entonces lo mejor, yo creo que va a ser meterme por aquí. Ir con cuidadito con las mierdas de esta. Uf, tiene un alcance bueno esta. Los ruidos que oigo no me gustan nada. Estoy oyendo como gruñido. Y no estoy seguro de si ir por aquí es una buena idea tampoco, ¿vale? Yo voy pegado aquí al... Un muro que hay aquí, no sé qué es eso. Veo algo de moverse, algo brillando. Creo que es una ficha de las cosas que estoy buscando, ¿vale? Hay un... Un lunático por ahí. Vale, es un perro. Es un perro. Lo podemos dejar atrás. De otra hoguera allá arriba. ¿Qué cojones es esto, tío? Una estructura, ¿no? ¿A mí qué? ¿A mí me da que yo aquí estuve ya? Ah, mira. Y si estoy por lo... No, aquí no estoy. Mira, el perro viene por acá, ¿eh? Esta es nueva. Este cadáver, tío. Vale. Creo que voy a ir por aquí, que se ve mejor. Con cuidado, porque los lunáticos patrullan... Mira, aquí hay un lunático, ¿lo ven? Un lunático es un colega. Un lunático, ¿no? El currivisual. No un enemigo. ¿Has oído? Levante, tío. Oye, cada cosa por ahí. Mira, otro, otro tío aquí. Aquí está todo lleno de enemigos, colegas. Vale, pues vamos a intentar ir por otro sitio, yo qué sé. Aquí tiene que haber algo interesante. Si hay tantos lunáticos... ¿Qué es eso? Hay un animal aquí, lo que no se lo deja. Bueno, no, hay unos cuantos. Estoy rodeado de unos bichos que están corriendo. No tengo ni idea de qué van, de qué son. Eh, esto aquí. ¿Son enemigos o no? Parece ser que huye de mí. Spassky ponía. O algo así. Estación... Estación... Moperera Bot. Caja, joder. Los nombrecitos, tío. En serio. Se rompe la lengua. Como la pronuncia muy rápido, se te parte la lengua. A ver. ¿Dónde me puedo meter yo, tío? Bueno. Sí, bueno, estoy más o menos... Estoy bastante cerca de la misión principal. Podemos intentarlo. Vamos a ir a los dos sitios, porque están cerca. Bueno, por lo menos aquí se vea, a no ser que cuando nos vayamos acercando, se vayan alejando los puntos. ¿Qué cojones me estoy metiendo? Esto es un camino. Vale, vamos a ir con cuidado, porque aquí esto tiene pinta de que va a haber lunáticos. Por doquier, ¿no? Un camino. Dura aquí la noche, ¿eh? Una pasada, a ver si amanece. Y tengo que estar mucho... Muy atento al sonido, por si acaso hay algún perrador durmiendo. No me gustaría apretar ninguno y que me machaque aquí. Cuidadito. Una cueva. La madre que lo parió. Voy a morir de un infarto, tío. Las mierdas estas que aparecen de vez en cuando. Ya me han aparecido unas cuantas, tío. Voy a morir, tío. Pero de un infarto, de verdad, tío. ¿Esto qué pasa? ¿Que no puedo coger a esta planta? Vale, hay un lunático por la zona. Voy a tener que luchar contra él, ¿verdad? Vamos a tener que luchar. Bueno, alguna vez tendríamos que combatir, ¿no? Tampoco vamos a escapar. ¿No tengo que meterme por aquí? ¡Párate ya, joder! Joder, qué pasada, macho. Estoy fallando por tonto, ¿sabes? Porque me... Estaba vacío, no tiene nada. Estoy fallando por tonto, ¿sabes? Porque me alejo cuando debería acercarme a golpear. Bueno, de momento vamos bien. Tampoco es que perdiera mucho. Me lo cargué bastante rápido este. También tengo un arma bastante buena. Vamos a intentar crear... Desapareció el cuerpo, me asusté. Un cuento que me interesa más. Están 10% de salud. Y otro un cuento. Venga. El tema de salud, ¿sabes? Y comida necesitaré... ¿Cuánto tengo de comer? Tres unidades, vale. De vida, de momento no vamos a tocar nada. Vamos a seguir aguantando, ¿vale? Yo no sé si voy bien por aquí. Yo me he metido por un camino. Igual no es el camino ideal, ¿sabes? Porque no veo que vaya... Viene en línea recta hacia ese sitio. Pero puede que sí, porque voy a salir a un bosque, ¿no? Estoy escondido aquí con todas las luces. Todo lo está a este, me lo puedo... Me lo puedo ventilar. Vale. Venga, venga. Venga, venga. Vale. Pero, coño, ¿cómo esquivas eso, tío? Eres un fenómeno, macho. Bueno, sí, señor. Señor, vale. Vamos a ver qué puedo... Las misiones, no sé por qué no las tengo. Biólogo, habitación privada... Transformador encontrado y ventilador encontrado, ¿vale? Acabo de encontrar el transformador. Me falta el ventilador. Tengo que intentar no morir, tío. Tengo que aguantar. Utilidad de qué bicho es ese, tío. Bueno, sí, yo tengo un camino por aquí y otro por acá. Acabo de encontrar un plano. Es decir, lo desbloqueo y no me matan. ¿Y por qué lo equipé? Ah, ya la tengo. Ya la es conocida, vale. Vale, vale, vale. Vale, pues la... Es conocida, es un... Es un plano. O sea, se puede repetir y puedes encontrar los planos. Voy a ir por aquí. Pero, ¿cómo va, tío? No estoy muy seguro de si esta es una buena idea, meterme por aquí. Vale, creo que me... Creo que he cogido el camino equivocado, ¿vale? Creo que he cogido el camino equivocado porque esto no me lleva a la zona. Voy por... Tío, tío. No me he metido a tomar por culo, ¿sabes? Estoy mirando al revés. Voy en sentido contrario a donde tengo que ir. Ahí está la zona. Voy en sentido contrario, pero creo que voy bien para la misión principal, ¿no? Vamos a seguir por la misión principal. Ya estoy muy lejos del otro sitio. Este huye, vale, no hay problema. Creo que por aquí voy bien, ¿eh? Un caminito. Es una mierda, ¿sabes? ¿Qué es esto? Una casa, ¿no? Ya me vio el bicho este. Ya vamos a encontrar ya con la linterna. Le pongo por culo. No tengo energía, tío. No tengo energía, tío. ¿Lo mato? Todavía no lo he matado. Vale, ya lo maté. Perfecto. Tengo poca energía, tío. Carne de perro, pero tengo que cocinarla. No me vale así como está. No se puede comer. Bueno, entrar aquí... A lo mejor consigo algo, tío. Me falta un material, pero no sé lo que es. Porque no me aparece ya en una lista. Vale. Vamos a cortar todo lo que pille. Después si hay que desmontarlo, se desmonta, ¿vale? Yo no desmonte el material que me interese, que es el transformador y... Carne de res enlatado, tío. Video. Tengo bastante... Llevo bastante comida, tío. Esto es increíble. Son mapas, no sé para qué son. Los veo mucho en todas las estructuras que nos hemos metido. He visto alguno, pero no. Con cuidadito aquí. Oh, aquí estuvimos ya, gente. Este sitio, aquí estuvimos. Sí, aquí tuvimos que cogiera antena de estas. Pero claro, las cosas respawnean y he vuelto a conseguir... Bueno, tengo 514, 468. Vamos a la misión principal, venga. Vamos al agachado. Y ahora que se está haciendo de día, podemos avanzar bastante rápido. Ven un lunático aquí. Y estoy viendo una estructura aquí que no sé si podría entrar. Aquí estuvimos ya, ¿no? Sí, aquí estuvimos ya, gente. Bueno, aquí ya me está siendo conocido esto. Poco a poco me iré conociendo todo el mapeado. No es muy grande tampoco. No hay mucho que explorar. Pero tampoco es para tanto. Vamos a pasar de. No tengo ganas de estar esperando. Tengo poca salud. Y no me interesa buscarme problemas ahora. Vamos a guardar lo que me queda para ver... ...los problemas que me encuentro por el camino. ¿Puedo encontrar con uno? No, eso vete tú a salvar. Por aquí ya estuvimos. Este es el cementerio donde ya estuvimos. Una planta. Siempre es bueno coger plantas si no me juego la vida en ello, claro. O sea, tenga otra. Puedo hacer para la salud. Para este juego ya sé por qué pusieron lo de suicidarse. Porque lo vas a usar mucho, ¿eh? Es algo que... Vale, por aquí no mola. ¿Puedo bajar por allá? Vamos a ver. Creo que puedo bajar por este lado. La verdad que aquí... ...hay sitios complicados para... Mira, un... ...un lunático, ¿lo ven? Me voy a tener que acercar peligrosamente a él. Porque aquí hay mucha altura y me puedo matar. Vale, lo dejé atrás. Una hoguera. Aquí había un enemigo en esta hoguera. Vale, mira, estoy cerca. Mira, he vuelto otra vez al sitio para reparar. Oye, ¿puedo reparar la mesa de trabajo? Ah, puedo ir a reparar la mesa de trabajo si quiero, gente. ¿Será eso donde me está llevando? Me habré equivocado y estoy yendo... Voy a reparar la mesa de trabajo, gente. Vale, voy de camino a la mesa de trabajo. Me cambió la... Al conseguir los materiales me cambió automáticamente la emisión. Vale, pues vamos a repararla, tía. Mira dónde estamos otra vez, gente. Vale, 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 vale. Vale, que me cambió la emisión y no me di cuenta. Por eso me sonaba el sitio donde nos habíamos metido. Porque claro, estamos de regreso. Bueno, vamos a repararlo. Estupendo, tío. A ver si puedo hacer la... ...hacer la ligera sencilla. Tengo la carne cocinada. Vale. Hacemos un porrito para el estrés. Vale. Ya hemos hecho unas cuantas cositas. Pues vámonos a... Si le hago algo yo, pasa algo aquí. No sé para qué son estas mierdas, ¿sabes? Pero yo las esquivo todas y fue. No tengo ni idea. Igual si la toco te mata. No quiero estar experimentando con cosas raras. De momento vamos a aprovechar y vamos a casa. Y así reparamos la mesa, tío. Pues siempre será bueno ir recogiendo... Tanto quizá por los caminos. Si ve algo, ¿no? Vale. Este es un enemigo de esos que huye. No pasa nada. Enemigo de esos que huye. A ver. Ya estoy llegando, ¿ya? Bueno, no he vuelto a respawnear ninguna de las cajas que he encontrado por este sitio. No sé si es que porque paso tanto por aquí y no he dado tiempo que respawnear. Pero esto era... Mira, otro lunático, tío. La herramienta será... Bueno, damos. Lo quiero reparar. Me interesa ir a reparar la mesa para ese material ya no perderlo. Ya lo que está hecho, está hecho, ¿sabes? Sé que damos vueltas como tonto. Pero es lo mejor, tío. De todas maneras no tengo ni idea para qué me está sirviendo lo de reparar las mesas estas, ¿sabes? Porque... Al no tener materiales... ¿Para qué coño? Vámonos. Venga, zona segura. ¡Pam! Ya está, acampamento seguro. Tranquilito, a ver. Y después será mejorar la mesa. O sea, la estoy reparando. De momento me estoy conformando con repararla, pero pues habrá que mejorarla. Conseguir otros materiales. Y así sucesivamente, ¿sabes? Recordación de mesa de trabajo. Esta es la mesa de trabajo. Vamos allá. Venga, vamos a la regaña. Y así nada, no perdemos estos materiales. Examinamos. Y no puedo crear nada, ¿no? Harina de trigo. ¿Puedo crear una harina de trigo? Ah, con los fideos. Tengo más fideos allí, ¿sabes? Tengo más fideos allí. Yo voy a cogerlo, porque me está pidiendo... Necesito más cuero. Bueno, para ser básico, una mochila. Se puede manifestar carga máxima más 10. Vale, tengo cuero, dos de cuero y dos paños. ¿Puedo hacerme una mochila? Vale, vale, perfecto. Mira. Vamos a buscar los fideos y el cuero. Cuero y los fideos. Vale, perfecto. Ah, bueno, la mochila. ¿Será definitiva la mochila o la...? ¿Mochila? ¿La mochila? Yo podría ser una mochila o la...? Ah, vale, para el pack básico, vale. Me falta el cuero, no lo cogí, joder. Pero, güey. Yo no cogí el cuero, si lo cogí, ¿no? Ah, no, lo dejé atrás. Tenía cinco, o sea, que puedo... Igual me hago dos mochilas, ¿eh? Así de lo tonto. A ver, todo. Pack básico. ¿Puedo hacerme dos mochilas? Carga máxima en kilos más 10. Hacemos otro. Bueno, tío, los paños y los cueros. Interesantes, los paños hay que matar lunáticos para esto, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Porque me saltó otra mesa. Habitación privada, mejor la mesa de trabajo. Habitación, mejor. Vamos a ver, reparar. Reparación de estufa. Microscopio encontrado y transformador encontrado. Yo no tenía un transformador. Yo no tenía un transformador ya. Ok. Munición de escopeta. Vamos a guardar la munición de escopeta. Importante. Las municiones las de voy a guardar de momento. Hay escopetas en el juego. O sea, que hay armamento de fuego, ¿vale? Ah, señor. Poner, ¿cómo que poner? No equipar, supongo que poner. A ver, espera. La llevo con... Tenía dos mochilas ahora mismo. Perdí una así por la cara. Ah, no sé qué. Esto me lo queda, la mochila, porque puedo llevar más peso. No es tan difícil de hacer. Lo que sí quiero es guardar el material. Materiales. Quiero guardar cosas. Esto me lo llevo. Esto... Emulsionante lo guardo, ¿no? Emulsionante. Esto me lo llevo. Esto lo guardo. Esto me lo llevo. Llevo, me lo llevo. Conocida. Esto lo quito, porque para qué lo que lo dejo ahí mismo. Guardo. Guardo, lo guardo, lo guardo, lo guardo, lo guardo. Esto me lo guardo. Ahora, ¿qué es la harina? Voy a guardar, porque es un material. La harina es material. Esto lo guardo. El agua lo guardo. Al quemador de gas lo guardo. Esto lo guardo. Veo todo el plano, como brilla Vale, pues nada, ya lo tenemos todo aquí Me falta reparar esta mesa Voy a reparar la estufa Pon aquí Ah, la estufa al repararla Eh, el repararla es para cocinar, tío La estufa, pero ¿cuál es comida? Necesito un transformador, gente Vale, hay que darle Es importante a la estufa, vale Vale, perfecto Bueno, esto de momento vamos tirando, ok CERP, sepsis, enfermedad grave Lo dejamos así como está Vale, ya me quedo casi curado Lo dejamos así Pues estamos bastante bien No tengo ya nada de comida Ah, sino tres unidades de comida todavía Pues venga, vámonos a ver ¿Dónde vamos ahora, adiós? Tengo algún punto marcado, 956 Nos vamos a ir a otro sitio, a ver Encuentra la estación Vamos a la estación, vale No es que más Vamos a centrarnos en la estación, vale Igual, aquellos que encontré No eran enemigos O sea, todavía no lo tengo No lo tengo tan claro Cuando estuve en aquella zona Que pensaba que había enemigos Igual no eran enemigos Yo creo que sí Bueno, porque las barras salen todas Salen todas en color rojo Yo pensaba que si salían en rojo eran enemigos Pero no O sea, aún estoy pillando el truco Muchas cosas Pero, hombre, ya sabemos muchísimo más Que luego lleva su tiempo al aprender Vámonos No sé si coger más agua ¿Cuánta agua llevo conmigo? 12 botellas Con esto tengo, tío Tampoco quiero llevar más peso Son células de energía Creo que aquel sitio Donde estuviera un campamento No tiene nada que ver Con enemigos En el tomate habrá vuelto a aparecer Hay otra hierba Y ahora vamos a proyectar este día Para ir rápido hacia la zona Vale, las plantas altas Pero ya estoy poco a poco Reconociendo las plantas a distancia Poquito a poco las vamos aprendiendo O sea, aquí otra Venir por aquí vale la pena Siempre salir por esta zona Es interesante porque Consigues mucho material No sé si ir por aquí Creo que me sale más rentable Voy con cuidadito A ver si voy ordeando esta montaña Llevo a un sitio más seguro O sea Yo no sé si las enfermedades esas Se van curando poco a poco O sea, yo porque tenía antes dos En la barra de salud Tengo allí una flecha hacia abajo Tenía un número dos Ahora solo tengo el número uno Creo que van bajando O tardan muchísimo en curarse Hay cosas para curarla directamente A lo mejor tendrás medicamentos para curarlo Pero otras veces no tiene más remedio que esperar Y tarda bastante en recuperarse Aquí de una berenjena Estoy viendo algo súper raro Aparte del perro Aquel que se vaya abajo Lo que hay aquí debajo Esa estructura que está aquí debajo Quiero examinarla Aunque tenga que combatir Contra el perrito Creo que no es un animal peligroso Creo que eso es Una criatura que huye Vale Eso es un lunático Que se ve transparente ¿Por qué? ¿Un lunático es invisible? Esto tiene que ser un fallo Puede ver un lunático invisible Te lo juro Pensaba que no había cargado Pero no, no Te acercas a él Y no se ve Invisible Mi madre Pues sí que vamos bien Eso de noche Es maravilloso Vale Este animal De que va Vamos a ver si es enemigo Venga, vamos a pelear contra él Que se lo voy a decir Huracca Vale, huye Ah, pues si huye No pasa nada Lo que pasa es que va haciendo Mucho ruido No sé si me va a delatar Dios, está a tomar por culo Todavía el sitio Mira, aquí hay una cabaña ¿Lo veis? Antes de continuar Veo una planta Veo un par de cositas Vamos a hacer un ungüento Vale, vamos a hacer un ungüento Lo que vamos a hacer gente Es dejar este capítulo aquí En el próximo Exploramos la cabaña esa Y seguimos de camino A aprovechar el día Ok Guardamos por aquí Venga Y nada Lo dejamos por aquí gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Véalo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo